Hola, hola, comiqueras, comiqueros, ¿cómo están? Es nuevamente Alberto en Comic 2. El día de hoy traigo otro personaje de Hanna y Barbera. Es un personaje bastante querido de esta franquicia y, bueno, también muy querido por mí. De hecho, uno de mis personajes preferidos de Hanna y Barbera. Entonces, sin más preámbulos, aquí vamos y aquí viene Huckleberry Hound. Aquí, en este hermoso juguete, como pueden ver, ¿ok? ¿Y quién no se acuerda de Huckleberry Hound? Con sus ocurrencias, con sus aventuras y con su peculiar acento, que es lo que llama la atención del personaje. Entonces, bueno, lo podemos ver aquí en este juguete, como estaba indicando. Les explico. Este juguete es promocional también de un restaurante de comida rápida llamado Jollibee. Jollibee es un restaurante de las Filipinas, ¿ok? Creo que también lo hay en Estados Unidos y en Canadá, por lo que he visto en Internet. Y se especializa en pollo labrado, hamburguesas, perro calientes, entre otras comidas. Y, bueno, ellos también, así al igual como el McDonald's, que tiene sus personajes, ¿ok? Tienes, igual, Jollibee tiene sus propios personajes y hacen sus propios juguetes con su famosa Kitty Meal, que sería de donde viene acá Huckleberry, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora a detalle. También le quería comentar de que este juguete lo compré en el Señor del Abasto, como el juguete anterior que compré de Joggy y Bubu, del carrito de Fender Bender, ¿ok? Y, bueno, también se lo compré el Señor del Abasto, que le dije que, por favor, me lo reservara, que no se lo vendiera a nadie porque sí quería este hermoso juguete. Entonces, bueno, vamos ahora a verlo a detalle. Ok, amigos, vamos a ver al juguete, como podemos ver acá. Este es de una Wave muy interesante, como acabo de mostrar ahí en imagen, ¿ok? Ahí se ve todos los personajes de esta Wave. Esta Wave es del año 2000, ¿ok? Del año 2000 que ellos hicieron. Entonces, bueno, vamos a verlo acá. Vemos acá a la carita aquí a Huckleberry, que está muy bien hecha, ¿ok? Me gusta bastante el esculpido que tiene y el pintado se ve que es muy de buena calidad. Ok, salvo esto. Bueno, esto es muy pequeño y, bueno, no resta importancia. Y, bueno, vemos acá este sumoñito, que está bien, que lo identifica mucho a él. Y, bueno, ya está sosteniendo aquí el volante. Y está aquí como sonriendo. Si lo ponemos así de perfil o así de lado, se ve sonriendo. Y, bueno, eso es lo que me gusta también, que tiene como vida propia en cuanto a la cara. Está muy expresiva, está muy bien hecho. Entonces, bueno, vamos a ver aquí detrás, aquí con sus orejitas. El pintado está muy bien. Lo puedo girar para acá, para allá, para dar una pose. Como, por ejemplo, estoy aquí así. Le puedo dar una pose aquí así, para que se vea bien bonito ahí. Y, bueno, vamos a ver aquí la parte aquí de adelante. Que esto, si no mal recuerdo, es esto para juntarlo. ¡Ay! Esto es para juntarlo con los otros juguetes de la Wave. ¿Ok? Y, bueno, vemos acá un relieve que no se trata de ver ahí. Entonces, se trata de ver ahí. Entonces, ahora dice Aces on Cartoon Network. Como se ve en Cartoon Network, vemos este relieve bonito que está acá. Y esto es lo que más me gusta. Que dice aquí el relieve de su nombre, como su firma. Ok, el Berry Hound. Muy lindo detalle, de verdad. Muy lindo detalle. Si podemos ver bien el carrito, el carrito es un hueso. ¿Ok? Es un hueso. Como podemos ver aquí así, como comenzando aquí el hueso, aquí en la parte de arriba. ¿Ok? Está muy bonito eso. Y, bueno, este aquí abajo dice Trademark China, HB Made in China. ¿Ok? Entonces, bueno, Huckleberry Hound. ¿Ok? Así se puede decir. Y, bueno, es un carrito también que lo podemos aquí echar para atrás. Y él avanza aquí un poquito. ¿Ok? Vamos a verlo aquí nuevamente. Y avanza ahí un poquito. Entonces, bueno, de verdad que para mí, nuevamente, quería indicarles que al igual que la anterior figura o el anterior juguete de Yogi y de Bubu, esta figura también es única. ¿El por qué? Porque aquí tampoco en Venezuela hay restaurantes Jollibee. ¿Ok? Y conseguir un juguete, ya sea figura, etcétera, de Huckleberry Hound muy difícil y además que es un personaje hasta cierto punto un poco olvidado. Simplemente he visto que Funko, si los ha sacado, como pueden ver ahí en imagen, al menos en Funko están. Y, claro, yo a veces tengo las esperanzas de que lo saquen, ya sea una figura Matel, una figura Hasbro, etcétera. Porque, de verdad, que son personajes especiales, espectaculares y que no deben ser olvidados. Esa es mi opinión personal, no deben ser olvidados, ¿verdad? Porque son unas comiquitas únicas, de verdad que sí. Entonces, bueno, aquí tenemos al querido Huckleberry Hound, que ahí no se ve nitido, ahora sí. Entonces, bueno, de verdad que una pieza para mí, de verdad que demasiado espectacular. Ok, amigos, también quería recordarles algo que se me había olvidado sobre el personaje, que era su peculiar acento, como decía. Si la veías, ¿quién no se acuerda? Vamos a ver quién se acuerda. Me puedes colocar en la caja de comentarios. Ok, si la ponías en inglés, ok, el personaje tenía un acento sureño, de allá de Estados Unidos, un acento como tejano o algo así. Ok, pero si la ponías en español, también era un acento como campestre, si se puede decir, o del campo. Pero, de verdad que yo prefería verlas en español porque, de verdad que me río con las ocurrencias de él y también con su acento. Y eso es lo que, la esencia del personaje, de verdad que sí. Este, me río bastante. Entonces, escríbeme en la caja de comentarios si te acuerdas exactamente de Huckleberry Hound. Entonces, bueno, este fue el video de hoy. Si te gusta este contenido, dale un fuerte like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y bueno, esto es una buena ocasión para nombrar a un canal amigo. Este canal amigo lo nombro porque todo lo que él colecciona es vintage, ok, o figuras retro, si se puede decir, o vintage. Y bueno, me acordé por medio de la figura de Huckleberry, bueno, y aquí lo nombro a Santi del Arca Retro. El Arca Retro. ¿Por qué el Arca Retro? Porque en este canal vas a encontrar unas charlas bien agradables, charlas de amigos en vivo, ok, y también él hace unos unboxings que a mí me gustan bastante. Unboxing de juguetes de muchos personajes de los 80 y demás, ok, muchos personajes muy chéveres. Y bueno, que a mí automáticamente me trasladan a la infancia. Es lo que me gusta. Y de verdad, por eso, Santi querido, te mando un abrazo acá desde Barquisimeto, Venezuela. Este, y de verdad que por favor suscríbanse a El Arca Retro. Entonces, amigos, este fue el video de hoy. Y nos estamos viendo, queridos amigos. Jejeje. El bonus video. Huckleberry Hound, Jockey y Bubu. Aquí en la carrera de Fender Bender 500. Bueno, aquí están. Comenzó la carrera. Bueno. Gracias.